de los profesionales y especialistas en el país, de las necesidades de médicos y de las estrategias para adecuar esta oferta de especialistas, que es un gran debe también que tiene nuestro país, que pretende la integralidad de un sistema. Tenemos en línea al presidente del Colegio Médico del Uruguay, Álvaro Nigue Meyer. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Victoria? Buenas tardes, saludos a todos y muchas gracias por la comunicación. Bien. Yo sé que no es el tema... ¿Estaba escuchando cómo venía el programa o no? Escuché los últimos dos minutos. Bueno, sé que no remite directamente a la razón por la cual lo llamamos, pero tal vez tenga su opinión sobre el tema. Hablábamos de la siniestralidad, sobre todo en rutas nacionales, y lo que demora en llegar la salud a un siniestro puntual. Supongo que cuando se está haciendo el estudio del mapeo general de especialistas, médicos y coberturas a nivel nacional, ¿eso debe ser un tema también o no? Sí, es un tema... O sea, lo de la siniestralidad es un tema bastante complejo en que hay que abordar cuatro o cinco puntas, ¿no? O sea, un tema es la educación de la población, ¿no? La educación y cumplir con las reglas. Cuando nosotros viajamos a las ciudades del interior, me tocó estar hace unos días en Carmelo y había decenas de chicos andando de a dos o tres en moto, sin casco, sin ningún tipo de control por la intendencia. Y hablando con los vecinos me decían, sí, cada dos o tres semanas hay uno que tiene un accidente grave. Y lo peor es que es como que lo naturalizamos, ¿no? Por otro lado, está la educación, está la fiscalización, está la seguridad de las rutas. Hay rutas que son hechas nuevas y que las rotondas son peligrosas. Los cruces son peligrosos, son mal diseñados. O sea, como que a veces parecería que algunos lugares, ya cuando los hacen, uno ya ve que hay riesgo de vida. Luego, otro tema que... Con este tema estuvimos trabajando mucho en el colegio médico. Otro tema es la seguridad de los vehículos. Cuando tú vas como usuaria a comprar un auto y a veces lo elegís por el color, por el modelo, por la pantalla, pero tendría que ser obligatorio tener como una especie de etiqueta las estrellas, las DINCAP de seguridad. Claro. A mí me importa más que el vehículo que compre, y sobre todo si lo van a usar mis hijos, que tenga la máxima seguridad a que el color sea lindo o que tenga una pantalla más grande o que el aire acondicionado tenga aclimatizador. Porque si uno tiene la desgracia de tener... A veces no depende de uno, depende de otro. Un choque frontal, agarrar un... Estallar una cubierta y volcar. Es la diferencia entre la vida y la muerte. La carcasa que te protege, sí, sin duda. Claro. Entonces, el tema de la seguridad vial tiene muchísimas puntas y es muy importante la distribución de la asistencia en carreteras porque hay una hora que es la hora de oro que cuando hay un politraumatizado grave cuanto antes llega la asistencia, cuanto antes llega un bloque se salvan las vidas. ¿Cuánto le falta a nuestro país para poder decir si tenemos la posibilidad de contemplar esa hora de oro sea donde sea que tuviste el accidente? Y en este momento depende mucho de la región. Por eso. Cuando uno está en una región metropolitana, cerca de una capital que hay asistencia de ambulancias, yo te diría que estamos más o menos bien. Pero cuando te alejás y estás en ruta a 80, 100 kilómetros de algún lado, la gente está desamparada. No hay una cobertura. Claro. En gran parte de las rutas del país no hay cobertura. Entonces, pero hay que trabajar sobre los cinco pilares porque si nosotros no educamos, no fiscalizamos, no tenemos rutas seguras, no priorizamos la seguridad de los vehículos. Y, bueno, vamos a tener muchísimos más traumatizados en todos lados. Tampoco va a dar abasto el sistema. Sí, sí, obviamente. No lo arreglará llenando de ambulancias en el país. No, está bien. Pero también se sabe que son más graves los traumatismos con motocicletas y se compra uno compra prácticamente en un supermercado una moto y anda a veces ni siquiera en regla y cuando se la quitan van y como en ocho, digamos. Yo ahora estoy en Tacuarembó trabajando. Vengo por el hospital de clínicas a hacer cardiología que estamos hablando de un centro cardiológico que hay en el hospital. Pero al lado de la terminal de Tacuarembó hay un depósito con cientos de motos que, bueno, que cada tanto hacen un... Y se requisan. Sí, exacto. Y, este... Entonces, la seguridad vial es toda una especialidad y tiene que ser abarcado de todos los pilares y sin duda, sin duda, es muy importante llegar con los recursos a asistir a los politraumatizados. Pero cuanto menos politraumatizados graves, este... digamos, mejores resultados vamos a tener como sociedad. Bien. Niquelme, gracias por sumarse al tema anterior. Y ahora, si me permite, sigamos directamente a la razón por la cual le avisamos que lo estábamos llamando. Y tiene que ver con una problemática que no es nueva, pero que se valora que una vez más, y esta vez sea el Colegio Médico quien lo pone sobre la mesa, y es la necesidad o la urgencia de descentralizar el sistema, ¿no? sobre todo de cómo lograr que todas las regiones, por lo menos las regiones, yo no hablo de cada departamento, pero por lo menos cada regional tenga los especialistas mínimos necesarios para que el acceso a la salud sea realmente una práctica de derechos de todos. Sí, este es un tema muy complejo que le tenemos que abordar como país. La formación de los especialistas es un desafío clave para responder a las necesidades del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en Uruguay la distribución de médicos muestra una marcada concentración en Montevideo y en el área metropolitana, mientras que en otras regiones hay grandes dificultades para cubrir, sobre todo para cubrir ciertas especialidades. Y este desequilibrio que existe afecta el acceso equitativo a la salud, a la atención sanitaria. Exacto. Y pone a manifiesto la necesidad de implementar estrategias de planificación para adaptarlas a nuestro país. Entonces, hicimos en el Colegio Médico una actividad que estuvo muy importante porque participaron todas las autoridades que tuvo como principal objetivo para el colegio que las instituciones relacionadas estratégicamente con la formación, distribución y valoración de las necesidades de recursos humanos aporten sus puntos de vista y sus propuestas de trabajo para poder subsanar, para poder resolver estas inequidades de acceso, sobre todo a especialistas. Entonces, no fue una actividad en la cual se partió de la nada, sino que se presentó como disparador un trabajo muy importante que hizo el Ministerio de Salud Pública que presentó un modelo sobre la oferta, distribución y proyección a futuro de las brechas de especialistas. O sea que es un modelo muy interesante en que se ve en la distribución del tiempo cuántos especialistas se van radicando en el interior de cuáles especialidades faltan más. Bueno, ¿cuál fue, qué es lo que más ruido hace? ¿Cuál es la especialidad que más falta? Del análisis surge que, primero que nada, una cosa que te quería decir antes de ir a las especialidades, del análisis surge que no sólo importa hablar de la densidad de médicos, porque Uruguay está muy bien en densidad de médicos. El tema de la distribución. Tenemos un médico cada 200 y algo de habitantes. Lo que es necesario es afinar la mirada a las necesidades y ahí no te puedo decir cuál falta más, porque es un modelo complejo. Hay que ajustarlas a las características de la población, a la disponibilidad de tecnología y a las características del sistema sanitario, porque de nada, yo te puedo decir falta cirujano cardíaco en Bella Unión, pero no tiene la tecnología para trabajar. Entonces, es complejo esto. Sí, pero si hablamos de, por ejemplo, un tema que nos es terriblemente delicado y hoy todos los políticos lo ponen en el discurso, por lo menos, salud mental. Empecemos por ahí. ¿Hay psicólogos y psiquiatras que no necesitan tecnología para trabajar? Tenemos una carencia en la asistencia psicológica, y la psiquiatría y también muchas especialidades quirúrgicas, la neurología, la cardiología, o sea, la neurología, la cardiología y otras especialidades quirúrgicas. En este modelo que se presentó, nos permite ver que hay especialidades en que la oferta no alcanza a la demanda, que es el caso como que me está diciendo. Y en otras, como por ejemplo en medicina general, la oferta supera la demanda. Pero más que nada el problema no es tanto en número, sino que es en distribución. Entonces, ¿cómo convences o llevas a radicarse a un médico que se recibió a Montevideo, o en, no sé, Rocha, está radicado ahí, tiene su vida ahí, ¿cómo lo llevas a Artigas, por ejemplo? Hay varias estrategias. Hay algunas especialidades, por ejemplo, las clínicas de ginecología A con el doctor Brios, el doctor Fernández Alzar y las clínicas pediátricas que implementar una estrategia organizada para formar en distintos centros del interior los especialistas. O sea, es gente que va y hace sus tres años de especialidad en centros del interior. Y eso mostró un impacto en la radicación en el interior. Claro. Pero no es sólo ese problema, porque si nosotros vamos al tema de la remuneración, en muchas especialidades en el interior del país los médicos y en medicina general también ganan menos de la mitad que en Montevideo. Imagínate llevártelo al interior y a la familia además, ¿no? Claro, tenés que ir al interior, a la familia con menos oferta educativa para tus hijos, con más dificultades y encima que vas a ganar la mitad por una guardia. Entonces, este... La vocación es importante pero hay que vivir. Entonces, claro. No, pero aparte no tiene mucho sentido que, por ejemplo, en una ciudad del interior el médico intensivista gane menos de la mitad que en un CTI de Montevideo cuando el número de pacientes críticos que tiene asignados es el mismo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si el intensivista que está en Montevideo gana más del doble que podría el interior en general los que van al interior son los que de repente hay gente por supuesto referente y que son docentes y son expositores extranjeros pero cuando uno ve muchos CTIs del interior no tienen casi ningún médico que haya terminado la especialidad que no tengan el título. ¿No? O sea, nosotros un problema que tenemos es que en algunas especialidades críticas en que es importante tener la prueba dada en el título tenemos 15, 20% de médicos sin la especialidad terminada. Y ejerciendo de la especialidad. Y ejerciendo porque es una necesidad para el país pero si estuvieran de repente en un servicio en el cual de 10, 2 no tienen la especialidad terminada se compensa pero si vos de repente tenés en Montevideo un servicio que tiene el 100% de especialistas con trayectoria y en el interior uno en que de 10 solo uno tiene la especialidad determinada genera una inequidad en la asistencia. y la posibilidad que tiene el médico del interior también de estar actualizado también es más complicado o sea tenemos nosotros como colegio médico Bueno ahí si la tecnología suma ¿no? Capacitarse actualizarse con todo lo malo que tuvo el COVID una de las cosas que nos permitió el COVID fue implementar primero que nada aprender a usar el Zoom porque los médicos y yo soy parte de eso somos muy troncos con la tecnología y nos costó mucho aprender a usar el Zoom y ahora es algo de todos los días la telemedicina llegó para instalarse y la telemedicina también con la posibilidad de tener de un lado al paciente y del otro lado al especialista o la otra posibilidad que es muy buena que es tener de un lado al paciente con su médico y del otro lado al especialista o sea que converse el especialista con el paciente y el médico a la vez Dígame yo le agradezco muchísimo se nos fue el tiempo pero obviamente que este tema va a estar sobre la mesa por mucho tiempo más todavía entiendo que el colegio médico a partir de esta distancia lo reinstaló Te aprovecho a contar que como parte de todo esto el 28 de noviembre vamos a presentar los resultados de una encuesta nacional que hicimos sobre estrés laboral y condiciones de trabajo de residentes y posgrados porque una de las cosas fundamentales para un país es que los residentes y posgrados se aprendan con un buen clima laboral en un ambiente sano con docentes con un trato humanista porque si no se forma en esas condiciones después va a ser un médico que no va a tratar de la misma forma a los pacientes entonces eso tiene gran repercusión sobre el bienestar profesional y sobre la calidad de asistencia eso va a ser el 28 de noviembre en la mañana con todas las autoridades o sea estamos entrando en el esfuerzo vamos a estar levantando sin duda esa información así que bueno estamos en las órdenes y te dejo por acá porque veo que están cortos de tiempo si lo lamento se nos fue el tiempo pero habrá más oportunidades y que me muchísimas gracias de verdad no no muchas gracias a ti chao chao no por favor el presidente del colegio médico del uruguay Álvaro Niguel lo retomamos después de la pausa ya venimos gracias 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 presenta CIRTE agua mineral natural y en la puerta de tu hogar como todos los viernes muchísimas gracias a nuestros amigos de la bacha por el riquísimo café de todas las tardes nos quedan muy poquitos minutos señores y señores previo a la jornada del balotaje que como de costumbre como estamos habituados va a ser una jornada democrática que va a transitar y de la que vamos a poder estar orgullosos gane quien gane eso como comentario y después lo que queda del tiempo no sé si prefieren hablar del tránsito de los médicos o de Wanda o de Pampita eso cada uno elige el tema que prefiere Pepe por donde vas si tuviéramos que dar una noticia de que 384 uruguayos murieron en un accidente aéreo seguramente estaríamos hablando obviamente de un tema de muchísima repercusión porque 384 es el número de uruguayos que murieron el año pasado en siniestros de tránsito no murieron todos juntos pero en realidad es un número altísimo fueron 16 menos que en el 2022 que hubo 400 muertos también es una tendencia que uno pensaba que podía ir a la baja pero lo que acaba de decir Borges evidentemente eso no es así es una verdadera epidemia y hay que trabajar en ese tema perfecto Pato comparto yo creo que es uno de los temas más importantes del país creo que es algo sobre lo que no terminamos de dimensionar el alcance de la necesidad de la política pública nacional que incluya las intendencias que incluya el gobierno nacional que repiense que replantee hay mucho para pensar hay mucho para hacer eso uno y lo otro que me parece que tampoco dimensionamos del todo y que espero que en los próximos periodos esté puesto arriba de la mesa es lo frustrante que es el acceso a los especialistas en el interior nos quejamos acá imagínense y hay que replantearse repensar yo todas mis familias del interior o sea la dificultad que tiene la cantidad de veces que viene gente a Montevideo a hacerse cosas muy simples que se podrían hacer en telemedicina por ejemplo y me parece que hay un repienso en esto que decía sobre bueno los salariar los incentivos para el incentivo de que se instalen especialistas en el interior y mayor no solo médicos porque no son solo los médicos equipos médicos en el interior de mejor calidad sobre todo en el primer nivel que es el que el que choque el primero que te diagnostica exacto por acá bueno el tránsito yo creo que hay que reallornar cómo se accede a la licencia de conducir sobre todo con el cambio en el tránsito que hay y con el tema de los médicos comparto creo que hay una discrepancia con el tema de la telemedicina porque hay cosas que necesita el contacto personal pero capaz que algún incentivo por el lado de darle algún beneficio económico para que se vean motivados a mudarse nos queda tiempo chiquitito falta legislación en materia de tránsito mientras manejar el colisado o ir a alta velocidad implica una falta y no un delito lamentablemente los uruguayos somos hijos del rigor y entonces vamos a tener eso y la cortita y con eso terminamos Wanda Nara no va a Tailandia me acaban de informar ahora sí ahora podemos terminar el programa Wanda Nara bien perfecto muchísimas gracias a todos bueno nada simplemente a ejercer nuestro derecho y nuestros deberes y responsabilidades de la mejor manera posible este domingo nos reencontramos el lunes en principio con un nuevo presidente electo veremos veremos chao chao a las demás no dejes que te invitan galo para ni los ladridos ni de los perros ni la picada me caí que no te leen sobre mí Gracias por ver el video.